En el video anterior visitamos la ciudad de la furia, la capital de Argentina, Buenos Aires. Ahora nos toca viajar hasta el fin del mundo a Tierra del Fuego para conocer Ushuaia, donde visitaremos su parque nacional y después, entre una ligera nevada, nos subiremos al tren del fin del mundo, donde conoceremos la historia de fundación de esta ciudad argentina, para el día siguiente hacer un trekking o caminata hacia la Laguna Esmeralda con paisajes cubiertos de nieve, para continuar nuestra aventura caminando entre pingüinos, para cerrar con un paseo en barco por el canal Beagle, en un itinerario que armamos para tres días. Acompáñame a conocer Ushuaia. Mis queridos andaregos, el día de ayer nos encontramos en el canal Beagle, en un encontrábamos en la ciudad de la furia, en la capital de Argentina, en Buenos Aires, refugiándonos del sol. Hoy nos toca ahora refugiarnos, pero del frío. Estamos a dos grados, lloviendo de repente hasta con agua nieve, pero disfrutando de Ushuaia. El fin del mundo. Aquí empezamos el video. Volamos del aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires al aeropuerto de Ushuaia por un costo de viaje de ida en $47,000 pesos argentinos, tomando a $800 por dólar el tipo de cambio. Volamos con Aerolíneas Argentinas en un viaje de casi 3 horas y media, y debo de decir que fue uno de los aterrizajes más hermosos que haya tenido en mi vida, ya que literal pasamos por montañas nevadas antes de aterrizar. Lástima que no me tocó junto a la ventana. Consejo, trata de viajar del lado derecho del avión para ver el paisaje. Al principio me sentí mal por no poder ver nada desde el avión, pero al llegar todo esto cambió, porque desde que sales del aeropuerto, ya tienes ante ti el bello, pero frío paisaje de Ushuaia. Tomamos un taxi desde el aeropuerto al centro para hospedarnos en un Airbnb. El costo del taxi fue de $3,000 pesos argentinos, algo así como $3,75 dólares o $70 pesos mexicanos, y el tiempo es de menos de 20 minutos. En español le dicen Ushuaia, y en inglés Ushuaia, y quiere decir bahía profunda en lengua yagán, y se le dice como el fin del mundo porque es la ciudad más al sur. Aquí termina la tierra y está a solo mil kilómetros de la Antártida. Ya llegamos a nuestro Airbnb, después de 15 minutos. Realmente está muy cerca el aeropuerto del centro de Ushuaia. Bueno, nos despedimos del calor de Buenos Aires y ahora en el frío. Ahorita estamos a 4 grados, pero se espera que incluso durante las actividades del día de hoy pueda llegar a nevar un poquito y que la temperatura baje hasta menos uno. Por eso pues ya nos cambiamos de ropa. Ahora dejamos la gorra atrás, ya sin sol, y la cambiamos por un gorro. Mi típica chamarra naranja que siempre traigo para protegerme de los aires. Ahora sí, ya bien abrigados a buscar qué comer antes de empezar nuestra primera actividad del día. Vamos a bajar a la calle principal del pueblo para buscar algo, sobre todo, pues algún cortecito, ¿no? Y aprovechando que vamos a quemar muchas calorías. A solo unos cuantos pasos de nuestro Airbnb se encuentra la estancia, un restaurante que ofrece cordero fueguino, uno de los platillos típicos de la Patagonia Argentina, que es la región donde nos encontramos. Debido a que nuestro vuelo fue temprano y hoy tenemos actividad a la una de la tarde, nos tenemos que apurar a comer aunque sea mediodía. Elegimos para probar el cordero con unos tallarines, un agua mineral y servicio de pan por $18,700. Aunque Ushuaia es más caro que Buenos Aires, me sigue sorprendiendo lo barato pero rico que se come en Argentina. Espero que por ahí, en el video de los argentinos, no se me enojen porque le puse limón al cordero, pero la verdad es que como con mi paladar mexicano, sabe mucho a barbacoa, entonces me obligan a ponerle esto. Está empezando a llover de la nada. Y es agua nieve que está empezando a nevar ya. De la nada empezó a caer agua nieve. De una manera muy rápida pasa el sol y así de la nada también se va y puede estar lloviendo o hasta cayendo agua nieve como fue el caso de ahorita. Para ellos ahorita es su primavera, imagínense, y estamos a 2 grados y esto es primavera. Mientras que en México estamos en otoño, acá es primavera. Ayer huíamos del sol de Buenos Aires y hoy estamos aquí buscando el sol de Ushuaia para protegernos un poquito que nos abrace del frío. Contratamos un recorrido para ir al Parque Nacional Tierra del Fuego y después el Tren del Fin del Mundo, por lo cual nos citaron a la 1 de la tarde para recogernos y de aquí nos esperan 40 minutos para llegar al parque. Este recorrido lo contratamos desde México, por lo cual solo pudimos pagar en dólares. La economía de Argentina es un poco compleja, pero para que me entiendas, a veces nos tomaron el dólar en 350 pesos argentinos pagando con tarjeta, pero si lo cambiamos en casas de cambio, nos lo toman en 800 y hasta en 900, pero no te preocupes, haré otro video para explicarte a detalle todo esto. El chiste es que este recorrido lo tuvimos que pagar en dólares y costó 72 dólares por persona. Argentina está dividida en 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy nos encontramos en la provincia de Tierra del Fuego. ¡Ah! ¡Nos está golpeando con todo el hielo! Definitivamente no era el clima que estábamos esperando, pero ni modo, así también se disfruta mucho. ¡Ajá, que se va en Tierra del Fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá, que se va en Tierra del Fuego! ¡Ajá, que se va en Tierra del Fuego! ¡Oh! 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 Música Música Bien pues hasta ahorita que vamos de regreso ya para la lluvia Les digo que de repente de la nada puede salir el sol De repente puede caer nieve, de repente un tormentón Así son estos climas pero son de mis favoritos La verdad lo disfruto muchísimo Ojalá ya no lloviera, que si hiciera frío y que no saliera el sol Pero sin lluvia para poderlo disfrutar al máximo Son unos paisajes que ya anhelaba conocer En esta primera parada caminamos por las pasarelas para ver el paisaje Y pudimos ver diversos letreros de que Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas Las cuales desde hace mucho tienen un conflicto político y geográfico con Inglaterra Pero ese es otro tema Ahora un poco mojados nos vamos a nuestra siguiente parada Que será el centro de visitantes Desde aquí me empieza a maravillar lo que nos comentan nuestros guías Que en la región de la Patagonia se pueden ver muchos animales salvajes En este parque lo que abunda mucho son caballos Caballos totalmente salvajes No son domesticados ni son de nadie Ya después de habernos pegado una super congelada Vinimos al centro de visitantes para tomar un cafecito o algo Para estar ahí refugiados del frío Y justamente por ahí va lo que les quiero decir Yo desde niño decía ¿Por qué se le llama la Tierra del Fuego? Si a través de documentales veo que siempre está congelado Y está muy cercano a la Antártida Pues bien, dicen que los primeros exploradores españoles Cuando pasaban justamente veían eso Veían muchas fogatas Pero era porque los nativos pues justamente hacían estas fogatas para calentarse Y de ahí la bautizaron como Tierra del Fuego Bueno, si no se escuchó bien Ya sabes, los españoles la nombraron Tierra del Fuego Por tantas fogatas que veían de los nativos americanos Ahora sí pasamos al centro de visitantes para calentarnos Aquí se puede pasar a los baños Pedir café, té o chocolatada Y acompañarlo de alfajores, empanadas y muchas cosas más Y aunque haga frío Yo no podía dejar pasar la oportunidad de probar una cerveza artesanal de Ushuaia Y probé la Beagle Golden Ale Y me gustó mucho Y mi novia se pidió una chocolatada Mientras desde la ventana Podíamos ver a diversos grupos de turistas disfrutando de estas aguas Miren pues esto es una chocolatada Un café americano Y no podía faltar la cerveza Yo sé que hace frío Pero no me puedo ir sin probar la cerveza de la Tierra del Fuego No sé si la vuelvo a probar más allá Entonces de una vez aprovechando Oigan pues este parque nacional tiene más de 70 mil hectáreas Aunque únicamente se pueden recorrer 3 mil Mucha gente viene y aquí se pasa una semana, dos semanas Nosotros pues nada más vamos a estar un día y unas horas Pero bueno Este es uno de los lagos más famosos que hay que ver en este parque Aunque comparte con Chile Una pequeña parte está en Argentina Toda la demás está del lado chileno Que en unos días por cierto Pues vamos a estar ya también del lado chileno Sin duda pues estoy cumpliendo un sueño Porque desde chico mi mamá me ponía muchos documentales De National Geographic, de Discovery Channel Y siempre hablaban de este parque nacional De Ushuaia Y pues para mí siempre había sido un sueño quererlo visitar Y por fin se está cumpliendo Y miren nos está tocando una ligera agua nieve Si está, pequeños copos de nieve Vean de repente se sueltan como ahorita Y obviamente vienen acompañados de una brisa gélida Tal vez sería la palabra Porque estamos a un grado Ya bajó más la temperatura Y ya poco a poco todo se empieza a cubrir De esta pequeña agua nieve Ya es difícil ver a más de 300 kilómetros Tal vez medio kilómetro Porque ya está todo cubierto Pero bueno, ahora sí vámonos a vivir El tren del fin del mundo Es uno de los más famosos que tiene Argentina Y pues se encuentran justamente acá En lo más Hoy en la parte de lo más frío que tiene A únicamente mil kilómetros de la Antártida Perdón, pero de repente sí llegan Aeronazos muy 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 fríos ¿Qué es? ¿Licor de caña de azúcar? Sí, argentino Le hice ya más Gracias, para el frío Muchas gracias Salucita Dulce El tren del fin del mundo Es una actividad que tiene un costo extra Si no deseas incluirlo No te subes Y te llevan a la estación final En la camioneta Donde tendrás que esperar A los que sí se suban al tren Esto nos costó 66 dólares Bueno, ahora sí ya vamos a hacer la fila Para empezar a subirnos al tren Y otra vez ya está Pues sí, ya es más nieve que agua nieve Porque ya podemos ver los copitos Ahorita voy a tratar de tomarle la foto O video a uno de cerca A ver cómo se ve Bueno, teniendo la misma suerte Que en Chihuahua En Cril Y en toda esa zona De Barrancas del Cobre Cuando nos pudimos subir al Chepe Y estaba empezando a nevar Pues ahorita tenemos la misma suerte Oiga, pues sí conviene un poco Ya traer la actividad pagada Con todo y el tren Porque ya no nos tenemos que formar En cambio, mientras todos están allá formados Esperando a que abran la taquilla Nosotros ya estamos aquí tomando fotografías Es un espectáculo completo No estamos acostumbrados obviamente a ver nevar Y para nosotros no nos estamos refugiando el frío Queremos estar aquí Viendo como nieva Teniendo estos paisajes espectaculares Hacia el ferrocarril del fin del mundo Donde tú quieras Sí, al parecer va de dos en dos Mira, estos tienen hasta como asientitos Dos, por favor Gracias, Walter La que quieras Que quieras Que rico Ay, aquí está más calientito Ay, que rico No estamos calientes En este trayecto Solo recorrerás un tramo De la ruta original De cuando se creó el tren La historia la puedes escuchar En más de siete idiomas Y durante tu trayecto Te acompañarán hermosas panorámicas Y podrás ver uno que otro caballo salvaje La historia del tren del fin del mundo No es la más alentadora Ya que viene acompañada De un poco de tristeza Y es que el antecesor De este tren Hoy turístico Era el tren de los presos Que comenzó a funcionar En 1909 Hasta 1952 Ushuaia es relativamente Una ciudad muy nueva Ya que después de que Se fueran los ingleses Y se izara la bandera argentina Por primera vez Se fundaría esta ciudad En 1884 Sin embargo No tendría una gran población Y los riesgos de invasión Por parte de los chilenos Estaba muy latente Por lo cual se decidió Crear una cárcel O presidio Para poblar más Ushuaia Es así como viajaron Muchas personas presas De otras cárceles del país Principalmente Buenos Aires Hasta estas tierras Y serían ellos mismos Los encargados De ir construyendo La cárcel En condiciones Muy peligrosas Y con pocos derechos Prácticamente como esclavos Quedando a la merced Del frío clima Si deseas saber más De esta historia Puedes visitar El presidio de Ushuaia Ubicado en el centro El cual ahora funge Como museo Pero ellos venían Hasta este bosque En tren Para cortar leña Y así ir calentándose O ir construyendo La cárcel Este tren turístico Únicamente tiene una parada Lugar donde podrás ver Una cascada Y tomarte fotografías Temáticas Con algunos actores Caracterizados de presos Los estarán esperando Los famosos presos Quienes les ofrecerán Sacarse una divertidísima foto Para llevarse Un lindo recuerdo El viaje Por favor Also You will meet here Our very famous And friendly prisoners That are waiting for you To take a funny picture To bring back home A very funny moment Of this trip In the end of the world Please be careful Arriba ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Para, para Vamos hasta la locomotora rápida Antes de que el siente sea perro Bienvenido ¿Cómo anda? Bien, gracias Vamos a sacar unas fotos Re lindas Las van a ver ahí arriba Si les gusta Se las llevan Si no, no hay problema Gracias Sin compromiso Es con la locomotora Que viaja de fondo Vamos Vamos, tiramos fotos Oigan, pues si te dan una muy divertida llegada Aquí los presos Durante el camino Te van explicando toda la historia Si está fuerte Si está muy interesante Porque pues Era la cárcel de Argentina Nos comentaban De que Tardaban un mes En llegar los presos Desde Buenos Aires Y pues aquí los hacían Bañarse con agua fría Y castigos Muy, muy, muy fuertes También el río Que estuvimos cruzando Es el río Pipo Y es en honor A una leyenda De uno de los presos Que murió Ahogado Y de frío Si, ya viene más frío Pero hay representaciones De todo el trabajo Que hacían los presos Con sobre todo cortar Nos comentaban en la guía Que cortaban mucho Mucha madera Otra vez está empezando A caer un poquito de nieve Y aquí nos espera Una caminata De tres minutos Alrededor Para llegar A una cascada Llamada La Macarena Me parece De nada Vamos a subir rápido Tomarnos la foto Y volver a bajar Al tren Nivel inferior Y nivel superior Nivel inferior A la izquierda Nivel superior A la derecha ¿Dónde la quieres ver? La Macarena Tomamos Pues vamos la derecha Igual nos podemos Aventar las dos Fue muy buena decisión Bajarnos Y de volada Caminar hasta El principio De la locomotora Para que No nos atoraran Ahí en lo de la foto Porque si se pierde Como diez minutos Nosotros si vamos a alcanzar A ir a los dos puntos De la cascada Pero mucha gente Ya no va a poder Yo creo que sea Harta checo Ya pues si quieres Vamos Vamos bajando Hay que ir a darle Nuestra foto Parte segunda De la cascada Parte baja Bueno Hasta ahí llega Pero ya hay mucha gente Entonces ya nos vamos A regresar Al tren Vamos Bueno pues ya nos vamos A ver Cómo salió Nuestra fotografía Y ya nos vamos De vuelta Al tren Porque si está Bastante frío Seguido Las velas subieron Todas Si Estábamos Estábamos Estabamos Estabamos Parazón De la resa Sí 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Será? ¡No! ¡Wow! ¿Cuál es el de nosotros? Ahora encontré el de nosotros. Aquí está. Solo puedo decir que este viaje superó por mucho mis expectativas. Ha sido un día increíble que nunca olvidaré. Ahora solo resta esperar unos 20 minutos para llegar a nuestro final, donde habremos de bajarnos del tren e irnos de regreso al centro de Ushuaia. Hemos terminado su recorrido en el tren. Nunca había considerado a Argentina como una prioridad para visitarlo. Y hoy se está convirtiendo en uno de mis países favoritos. ¡Qué bello es! ¡Qué bello es! Y ya está nevando totalmente. Esto ya es nieve. Vean antes cómo vivían. Miren, aquí, junto a nuestro Airbnb, tenemos una cervecería. Yo creo que al rato ahí va a ser. Ahorita vamos a buscar qué comer. Y reconocer un poquito los lugares alrededores de nuestra habitación. Ya me voy a poner esto porque también la nieve de repente moja. ¡Cruzamos! ¡Qué grandiosa experiencia está haciendo Argentina! Ya nos dejó la agencia turística de vuelta en nuestro Airbnb. La verdad se portaron muy bien, muy buenos días. Muy recomendable. Y pues ahora vamos a buscar un lugar donde comer y refugiarnos un poquito del frío. Sí se disfruta mucho, pero ya después de un ratito ya quieres otra vez calorcito. Mira, hay una que está abierta. ¿Ya viste? Ah, sí. Si quieres, vamos. Bueno, justamente una de las razones por las que quisimos venir a Ushuaia es para caminar entre pingüinos. Y ya estábamos viendo un poco de arte urbano en sus calles sobre los pingüinos. También si por alguna razón no traen el equipo adecuado para hacer las actividades, hay algunas empresas turísticas que les rentan el equipo o bien también algunas tiendas les rentan las chamarras o el equipo que necesitan. Hay muchas cosas por hacer en Ushuaia. Obviamente no vamos a poder hacer todas, sino las básicas. Algo que quedaría muy pendiente sería ir al glaciar Martial. De hecho, es una de las razones también por las que vengo a Argentina para visitar algunos glaciares, porque en México ya solo podemos encontrar uno de los más de 100 que teníamos en los volcanes. Ya México solamente tiene uno y se espera que en menos de 10 años desaparezca, que es el glaciar de Jamapa en el pico de Orizaba. Entonces, bueno, vengo con la intención de conocer más glaciares en el mundo y pues uno de los que más tiene es Argentina y por eso es la razón que estamos haciendo este recorrido por el fin del mundo. Bueno, nos decidimos a cenar en Tante Sara más por el frío que por otra cosa. Por eso fue un té y a esperar a los alimentos para cenar y cerrar nuestro primer día en Ushuaia. Bien, pinceta de 4 quesos y yo unos langostinos, que es camarón empanizado, con un toque mexicano de guacamole. Amanecemos con 0 grados y una sensación térmica de menos 5. Nuestro segundo día ha arrancado. Hoy nos dirigimos hacia Laguna Esmeralda. Hasta ahorita los gastos de nuestro primer día van en 633.25 dólares u 11.715.12 pesos mexicanos. Pero ya considerando los vuelos y el hospedaje de dos personas, mi novia y yo, sin considerar propinas, normalmente se considera el 10%. Ahora para sumarle, contratamos un recorrido con Arpón Trekking para ir a la Laguna Esmeralda. Este viaje costó 129 dólares por persona. Empezamos nuestro día 2 rumbo a un trekking a Laguna Esmeralda, con una sensación térmica de menos 5 grados. Si creía que el día 1 era inmejorable, estaba totalmente equivocado, porque este segundo se terminaría convirtiendo en una de mis partes favoritas de los 15 días que estuve en Argentina. Fue una caminata totalmente maravillosa con un paisaje totalmente vestido de blanco. El recorrido fue en español y en inglés y nuestro guía nos fue explicando el tipo de flora y fauna que hay en este bosque, aunque fue devastador y triste saber que los castores se convirtieron en plaga y están destruyendo gran parte de los árboles y el flujo natural del agua. Y es que fueron introducidos por el humano para comercializar sus pieles, pero no fue rentable y estos se propagaron destruyendo muchos árboles. No existen muchos senderos marcados, pero como siempre voy a recomendar más venir con guía. Además de que se promueve la economía local, reducen los accidentes y los riesgos de perderse, y más en estas temperaturas tan extremas. Por eso siempre visitenlo con guía. En cuanto a la temperatura, que estamos a 0 grados o a menos 1 grado. Ahorita voy a checar ya la temperatura actualizada. No estamos teniendo frío porque tenemos tres capas arriba en el torso y dos capas en la parte inferior, en las piernas. Entonces mientras caminemos no tenemos frío. Sí, ahorita ya estamos empezando a hacer subidas y el cuerpo se calienta además. Empieza a tener calor, pero antes de quitarnos las chamarras y eso hay que quitaros los guantes y el gorro para dejar el cuerpo respirar, liberar calor. Y ya otra vez, después de unos 10 minutos, volvernos a poner el equipo. Te lo saca atrás. Ese sí, lo vas a... ¿Sabes por qué? Que lo van a necesitar en Laguna Esmeralda. Necesito que esa prenda esté seca. Ahorita nos quitamos una capa de arriba para poder sudar. Bueno, más bien para no sudar tanto y llegando a la laguna poderla volver a poner. Porque ahorita viene toda una pendiente y ya vamos a empezar a cansarnos. Durante esta caminata hay momentos que te obligan a parar y a querer sacar una fotografía. Y fue aquí que empezamos a conocer a dos mexicanas, Miriam y su mamá. Y nos invitarían en Buenos Aires al tango porteño, ya que Miriam es bailarina profesional y lleva más de 7 años viviendo en Argentina. No cabe duda que los viajes también son para conocer personas. Gracias. Bueno, por lo general donde ponen estos corredores de madera o acá le llaman pasarelas, es porque debajo de nosotros hay presencia de mucha, mucha agua. Entonces, para evitar el hielo, las han colocado y pues sirven y adornan el lugar. Creo que son los lugares donde más se toma la gente fotografías. Se ven muy bonitas de manera. Uy, me atoro esto, perdón. Pero bueno, ya estamos ajenada de llegar a la Laguna Esmeralda. Una de las razones principales por las que estoy haciendo toda esta ruta es porque Argentina goza de muchos, muchos glaciares. México tenía más de 100 y hoy solamente le queda uno y se espera que desaparezca en menos de 10 años, que es el glaciar de Jamapa en el pico de Orizaba. Pues hoy vengo a recorrer, a conocer los glaciares y sobre todo causa nostalgia saber que antes, muy parecido, no igual, pero sí un poco parecido, eran los paisajes que tenía México al llegar a sus volcanes, al nevado de Toluca, al Istazíhuatl. Hoy, por el calentamiento global, ya no podemos ver estos paisajes. Es muy difícil verlos por el calor. Javier, gracias por traernos. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Cómo llegaste? ¿Qué te está pareciendo este viaje? Ay, es hermosísimo. Me encanta. Estoy muy feliz y muero de calor. ¿Se te hizo rudo o no? No, o sea, no, la verdad es que no, no lo sentí súper pesado. ¿Tú? No, súper tranquilo. Pues después de la camineta, un poquito menos de dos horas lo hicimos. Fuimos un grupo relativamente rápido. Mis respetos a nuestra compatriota que lo hizo rapidísimo. Y, pues, ahora vamos a disfrutar de las vistas hacia la laguna. He tenido tantos momentos favoritos en estos días, en este viaje por Argentina, que no sé elegir cuál. Este también se está convirtiendo en uno de mis favoritos, pero ayer en el tren del fin del mundo, también con esa nevada que nos cayó, ha sido uno de mis momentos favoritos. También estar en La Boca, ahí en la cancha de Boca Juniors, ha sido maravilloso. En fin, todos los días han sido muy especiales. Ya después de tomar algunas fotitos y de sentarnos a mirar el paisaje, ya es turno de regresar hacia un punto donde vamos a comer. El guía nos dijo que ahí vamos a tener que volver a ponernos una capa que nos quitamos previamente, porque nos vamos a empezar a enfrear, vamos a descansar, y sobre todo vamos a comer. Ya tengo hambre. Acá la comida de marcha, me parece que le dicen vianda o vienda, no sé, ahorita lo voy a poner aquí porque no recuerdo el nombre. Y nos va a dar una bebida caliente para posteriormente comenzar el regreso. Otra hora y media, dos horas como máximo de regreso. ¡Wow! ¡Qué hermosa está! Es un cara-cara. ¿Cara-cara? Un carán. Bueno, ya después de estar aquí unos 30 minutos para comer nuestra torta, bueno, aquí es este sándwich de milanesa, pues ya nos vamos de regreso. Creo que ya bajó la temperatura y el cuerpo también ya se enfrió. Entonces, ya vamos de regreso. Lo impresionante es saber que la laguna en invierno se congela. Ahorita, como lo repetí, lo impresionante a saber es que la laguna se congela en invierno y la gente camina por ahí. De hecho, nos dicen que hay épocas donde hasta vienen a patinar. ¡Ay! Imagínense, esto es la primavera. Estamos disfrutando la primavera aquí en la Laguna Esmeralda. Bueno, ya al regreso no voy a grabar tanto. Lo voy a hacer para disfrutarlo, ir platicando aquí con Mariana, mi novia, y pues ya volver a la camioneta. ¡Muchas gracias! Como en cada uno de mis videos siempre les comento que es más peligroso el regreso que la ida porque vamos de bajada. Entonces, suele ser más resbaladizo y la gravedad juega en nuestra contra. Y pues también el guía nos está diciendo que hay que apurarnos un poquito porque está bajando la temperatura y está empezando a nevar como lo hemos estado viendo. Entonces, se puede complicar más el regreso. Sin embargo, ya ahorita llevamos unos 40 minutos. Vamos muy buen paso, casi sin descansos. Tenemos buen equipo, me refiero personal. Somos seis turistas, pero todos tenemos muy buena condición. Bueno, realmente el clima es muy cambiante. Ahorita ya se quitó como que la amenaza de tormenta y se empezó a despejar, al menos por un ratito, y salió el sol. Entonces, pudimos empezar a ver las montañas totalmente nevadas, cosa que al principio pues se veían a penitas porque se veía que allá arriba estaba cayendo nieve. Lo malo es que ya la nieve se empezó a derretir cuando sale el sol y entonces ya se hace mucho lodo, que acá le dicen barro. Entonces, pues ya te vas ensuciando las botas, los pantalones y pues hay que ir con más cuidado porque si no, te puedes resbalar también. Pues es totalmente increíble creer que esto es la primavera, ¿no? Aquí en Ushuaia. Me dicen que, bueno, no siempre está nevando en esta temporada porque justamente pues es primavera, hace más calorcito y la gente viene aquí sin nieve. También me dicen que es muy bonito, son paisajes bellos. También en su otoño, porque hay que recordar que ellos están a la inversa de nosotros. Mientras en nosotros es invierno, acá es verano y viceversa. Y también me dicen que se disfruta mucho. Yo la verdad sí estoy encantado. Nunca había visto tanta nieve en un camino tan largo, únicamente en Krill, en Chihuahua, pero fuera de ahí no lo había vivido de esta manera. Y llegamos. Gracias. Después de bajar de la Laguna Esmeralda, vamos a ir a las oficinas de turismo aquí en el centro a que nos pongan el sello del fin del mundo en nuestro pasaporte. Vamos a ver si está abierto, ojalá que sí. Bueno, ya lo conseguimos, ya se lo pusimos. Realmente es como autoservicio, pero pues es divertido, ¿no? Es para el recuerdo, un pingüinito, y ahí hay como tres tipos. Nosotros únicamente le pusimos dos y la fecha. Pero es autoservicio. Tú llegas y ahí están los sellos con la tinta y se los pones. Ya cumplimos con otro cometido aquí en Ushuaia. Cuando andes en el centro verás diversos cruceros. Los grandes van para la Antártida, y es que Ushuaia es la ciudad más cercana. Por eso se le dice la ciudad más austral. Este término hace referencia al sur. Por eso hay un país que se llama Australia. Aunque Ushuaia todavía es más austral que Australia. Oigan, pues estamos súper contentos porque acabamos de hacer nuestra confirmación de actividad para el día de mañana sobre pingüinos. Mañana vamos a caminar entre pingüinos aquí con Piratur. Ya nos dijeron que sí, que sí está confirmado. Mañana salimos y lo único malo es que la cita es a las 6.30 de la mañana. Nos vamos a congelar. Estuvimos tentados a subirnos al turibús, pero el frío y el cansancio no nos dejaron. Nos regresamos a nuestra habitación, pero antes a cenar un bife de chorizo cada quien. Nuevamente en el restaurante La Estancia. Aquí pagamos en dólares y fueron 30, para sumar un total de 921.25 dólares, algo así como 17,043.12 pesos mexicanos. Con esto, a dormir. Como puedes ver en Ushuaia en estas fechas de octubre, prácticamente tenemos luz todo el día. Obscurece después de las 10 de la noche y amanece antes de las 5 de la mañana. Primero nos vimos en los módulos de información turística de Piratur y una camioneta nos lleva hasta la estancia Harberton, territorio que a través de los años ha pasado por una familia inglesa. Casi una hora de camino nos tomó llegar aquí y después tomaremos una lancha tipo Zodiac hasta la isla Martillo. Ya nos encontramos en Estancia Harberton, listos para vivir. La experiencia con los pingüinos va a durar cerca de una hora, estar ahí caminando en la isla. Y pues sí, hace mucho frío. Este día será el más caro de todos, pero realmente son experiencias que queríamos vivir. Esto nos costó 290 dólares por cada uno, pero es la caminata con pingüinos y después un paseo por el canal Vigo. Andariagos, nos están diciendo que vamos a llegar a la isla Martillo en menos de 30 minutos. Afortunadamente ya aquí no hace tanto frío porque está cubierta. Nos imaginamos al principio que iba a estar destapada, pero no, está cubierta y no hace tanto frío como en el exterior. No todas las agencias turísticas pueden llegar aquí. Es un viaje caro porque está limitado a cierto número de personas para controlar el impacto sobre la isla. Por eso, de manera muy estricta, nuestros guías hablaron con nosotros y tenemos prohibido acercarnos a menos de 3 metros de los pingüinos. Obviamente no los podemos tocar, no se puede fumar ni traer alimentos y no nos podemos alejar del grupo. Para ello, recomiendo traer cámaras o teléfonos con zoom para poderlos ver de cerca. También es un viaje caro debido a que se financia con el turismo las investigaciones por parte de los biólogos. Siempre es una sensación muy distinta el ver un animal en el zoológico a verlo completamente en libertad. Aquí estamos viendo al pingüino papúa, pero también un solo pingüino rey que es el segundo más grande del mundo y es el que vemos con el cuello amarillo. Algo tierno es que el pingüino macho va por piedritas como regalo para la hembra, aunque es triste que la hembra papúa luego no lo pele después de una gran caminata. La isla Martillo La isla Martillo Ya nos encontramos en la isla Martillo de las 17 especies que hay en el mundo. Aquí vamos a poder ver dos. Realmente fueron tres. El papúa, que es el que estamos viendo. Por ahí el colado, que es el pingüino rey y es raro verlo. Y como tercero, el magallánico, que es el siguiente que vamos a ver. Entre ellos nos comentan los guías que casi no conviven. ¡Gracias! 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 Los pingüinos son aves no voladoras acuáticas. Pueden permanecer debajo del agua hasta por 7 minutos, aunque hay especies como el emperador que soportan más de 20. Los pingüinos se alimentan de peces principalmente y llegan a superar los 100 metros de profundidad fácilmente, aunque esto los hace presa de mamíferos más grandes como orcas y lobos marinos, aunque en esta isla ellos tienen su santuario que les permite anidar y empollar como lo estamos viendo. En México decimos mucho un dicho, usted no diga frío hasta no ver pingüinos. Entonces, ahora sí se puede decir que hay frío. ¡Gracias! Con esto hemos terminado nuestro recorrido de pingüinos. Ahora es regresar hacia Ushuaia. Vamos a descansar un par de horas porque nos tuvimos que levantar muy temprano y posteriormente hacer nuestro último recorrido que va a ser navegar por el canal pingüino. Y con esto pues ya estaríamos terminando Ushuaia en tres días. Oigan, pues no sé si fue un error o un acierto el comer todos los días aquí en la estancia, pero es que aquí en Argentina los restaurantes cierran. No sé, algunos me dicen que es por las siestas o simplemente porque la gente aquí come más temprano, pero sí cierran. Entonces, de repente tú quieres comer y está todo cerrado. Entonces, bueno, para no errar y no quedarnos sin comer, pues comimos los tres días que estuvimos en Ushuaia en el mismo lugar. Estuvo muy rico y se llama la estancia. Tal vez pudimos haber buscado otros restaurantes, pero lo repito, de repente cierran y no sabes qué puede pasar y es malo quedarte sin comer. Y con esto ya estamos listos para hacer nuestra última actividad en Ushuaia, que va a ser el paseo por el canal Beagle. No nos queremos ir, han sido tres días espectaculares, pero sí hay que venir con más días. De eso nos dimos cuenta, mínimo unos cinco. Hasta les puedo decir que podrían estar aquí diez días sin ningún problema, simplemente acampando dos o tres días en el Parque Nacional, más todos los lugares. Nos faltaron glaciares, pero ni modo así, de repente son los viajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta espectacular vista nos despedimos de Ushuaia. Este es el paseo por el canal Beagle, que recibe su nombre debido en honor a un buque inglés que realizó estudios hidrográficos en América del Sur entre 1826 y 1830. Es un paseo ideal para ver el atardecer, donde podrás ver muchas aves, pero sobre todo lobos marinos. Un auténtico espectáculo natural que dura tres horas. También desde este paseo pudimos ver el glaciar Martial. Ahí puedes llegar en taxi, aunque a nosotros ya no nos dio tiempo de visitarlo por la hora. Y terminamos el paseo y nos fuimos a cenar una centolla al ajillo, uno de los platillos más típicos de Ushuaia, que es un cangrejo gigante. Aquí gastamos en esta cena $31,460 pesos argentinos, que si le agregamos nuestro vuelo de salida hacia el Calafate, habremos gastado un total de $1,721.07 dólares, o $31,840 pesos mexicanos. Recuerda que Ushuaia tiene mucho más por ver, pero necesitas más días. Esto fue lo que nosotros pudimos ver en tres, y espero que te haya gustado. Sé, yo sé que no pudimos visitar todas las cosas, todos los atractivos turísticos que hay, pero es que de verdad hay que venir 7 días, 10 días, o bien estar acarreados, y nos gusta disfrutar los lugares. Entonces, bueno, esto fue lo básico de Ushuaia, espero que les haya gustado, que se animen a visitar el fin del mundo, y sobre todo, pues, que tus viajes sean realidad. Nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!